Ajocha.info Nos ha llegado por correo electrónico esta convocatoria y nos ha parecido que respondía a una situación a la que de alguna manera había que hacerle frente y hemos venido. Nos hemos encontrado con una relativa sorpresa de encontrar un numeroso grupo de personas en las que había una coincidencia clara de que esto puede estar culminando trayectorias de muy diverso tipo. Algunos nos metieron en Caja Navarra cuando éramos de la municipal, a todos o casi todos nos metieron en CaixaBank cuando éramos de banca cívica o de no sé cómo se terminó llamando la Caja de Oro de Navarra. De alguna manera el final del secuestro es que ahora además con esa trayectoria terminen haciendo presión al gobierno de la Generalitat y de alguna manera agrediendo a los miles de personas que se movilizaron el 1 y el 3 de octubre por sus derechos en Cataluña. De alguna manera se ha explorado un poco las posibilidades de empezar a mover el tema empezando por las cuestiones más sencillas que puedan ser eso, una nota de prensa, artículos de opinión, artículos o cartas al director en las que cada persona pueda expresar su experiencia y sus razones. En esa perspectiva ir animando a que esto vaya fraguando, convocando una nueva reunión para el lunes de la semana que viene. En esa dinámica empezar a pensar en un acto público de rechazo al comportamiento de Caixabán en su propia sede, posibilidad de ir dándole a esto una dimensión mayor trasladándolo a entidades locales, bueno, con una perspectiva que puede dar bastante juego pero empezando por lo que puede ser más sencillo y más asequible. ¡Gracias!